Música 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 La fortuna, la fortuna es la inaugural en la que nos derrota de la vida, es la fortuna en la vida, que nos demanéis en el mundo de la vida. Hay mucho tiempo. Bueno, las personas que nos hacen, hacen una fortuna en la vida. La fortuna en la vida, Los editores de este proyecto a la ley laboratorio para el desarrollo de los procesos de la educación y la educación y el desarrollo de la educación. En la clase de la educación, la educación de la educación y la educación de la educación, la educación y la educación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ader Austin. Kunden, vegetable, $2 игр, Q ist匹, P, Q, qu, Q Square. m, N, e x n-1 es b-square y también, se dices que q plus 3 raised to the power n-2 y ahora ya ahora, nos da cuenta que e plus 2 es igual a 1 entonces 1 al poder de m-2 y también 1 al menos y se dices que n e x n-1 e x t-square q2 ios p2 lo que hablo a y es e3 es y 1 es n into n-1 x p2 plus np startle a menos 0 menos n2 p2 aqan bulto porno n into np2 minus p2 plus np minus n2 p2 n2 p2 minus np2 plus NP minus N square T square A y de la opción que se entonces NP minus NP square aquí está NP común que es 1-P aquí tenemos la posición de posibilidad de 1-P 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 es 1-P es 1-P 2-P 2 3 3 3 5 5 6 6 donde los llamamos cómo usamos Luis de igual que no nos detemos this vemos que tenemos la parte del pi�� caretemos de nuevo dye-crabes 37 介os varianz de x es root por npt ahora, ¿qué habrá? p que se le hiciera miro igual a npt y aquí la definición es igual la definición es igual n into p into q y la definición es igual a varianz de x igual a npt a todos los que no tienen que Gracias por ver el video.